Me duele todo, estoy muy malo, estoy muy malo, me duele todo, me duele todo, ay estoy muy triste, estoy muy triste, ya lo sé, es que estoy triste, es que me ha mordido todo, me ha mordido todo, me mordió el dedo, mira, me mordió aquí también, mira, mira como me mordió, me mordió toda la mano, y me duele, me duele, me duele. Corta.